Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un menú horizontal, el menú más clásico de la web, un menú horizontal, pero con subniveles, es decir, un menú desplegable. Esos menús clásicos que cuando yo acerco el mouse a un ítem, se despliegan los sub-ítems. Y lo vamos a hacer solamente con CSS. Sin embargo, yo tengo pensado de que este workshop se puede dividir en tres videos. El primer video que es este, con la maquetación del menú y sus subniveles. Un segundo video donde le podemos añadir algo de comportamiento bien interesante con jQuery. Y un tercer video para hacerlo responsive. Vamos a ver cómo va eso. Por lo pronto vamos a comenzar con el primer video. Esta es una de las cosas más básicas que debemos saber cuando maquetamos. Crear un menú solamente con CSS. Bien, vamos a comenzar. Tengo aquí el archivo menú horizontal.html y el archivo estilos.css. Están en blanco los dos. Por acá tengo también en Chrome abierto el HTML con LiveSell funcionando. Y comencemos de una vez. Bien, vamos a lanzar esto. Menú desplegable. Menú desplegable horizontal. Vamos para acá. Y vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer dentro del body. Vamos a hacer un poco de espacio. Es crear un elemento nav. Listo. Y dentro de ese elemento nav voy a crear mi menú. Que va a tener tres niveles. Como sabemos, y lo hemos visto en otros videos, los menús se hacen con listas no ordenadas. Con ul. Y cada uno de los sitios del menú es un li. Y dentro del li va un enlace. Y así es como se construyen los menús. Entonces vamos a usar unas abreviaturas muy simpáticas de Emmet. Si ustedes no saben Emmet, díganme en los comentarios. Y hacemos un videíto explicando cómo funciona Emmet. Y con algunos truquitos interesantes. Ya. Ul. Dentro de ul van a haber cinco li. Por eso hay la multiplicación. Li por cinco. Dentro de cada li va a haber un elemento a un enlace. Con el atributo href. Apuntando a una almohadilla. Para que no nos lleve ninguna parte. Y dentro de él. Dentro de él. Va a haber el siguiente texto. Item. Y le damos un signo de dólar para que cuenta. Presionamos tab. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver por acá. Perfecto. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es. Voy a copiar esto. Y voy a mandarlo al segundo nivel. Para crear un sub. Un menú de segundo nivel. Un submenú. ¿Sí? En este caso va a tener solamente cuatro. Ya no cinco. Y vamos a cambiar acá. En vez de ítem. Va a decir subítem. Un truco de sublime. Bien curioso. Es que si tú pulsas la rueda del mouse. O sea el botón central. Y te desplazas hacia abajo. Haces una selección. En una columna. Entonces lo que vamos a hacer acá. Es decir. Subítem. Perfecto. Ahí está. Subítem. Me van a disculpar. Hay unos perros. No sé. De los vecinos. Haciendo buye. Es un escándalo. Espero que no interfiera eso en el video. Listo. Y lo mismo vamos a hacer por acá. En el subítem 3. Vamos a crear un menú de tercer nivel. Un submenú de tercer nivel. Y vamos a hacer la misma historia. Por acá. Va a ser un sub. Subítem. Veamos. Ahí está. Pero yo quiero que simplemente sea de tres niveles. Perfecto. Primer nivel. Los ítems. Segundo nivel. Los subítem. Y tercer nivel. Los sub subítem. Perfecto. Ahora vámonos a los estilos. Primero tengo que linkear los estilos al HTML. Listo. Y vamos a ver si está funcionando el lifestyle. Parece que no. Sí. Ya está funcionando. Vamos a darle una fuente Arial. Solamente porque me gusta el sanserif. Aunque Arial no es la más bonita. Pero bueno. Para ganar tiempo. No quiero estar bajándome fuentes de otras partes. Ya. Lo que vamos a hacer para que el proyecto salga bien. Bien ordenado. Y no hecho a lo loco. Es dividir nuestros CSS en tres secciones. La primera sección va a ser estilos generales. Ahorita les explico esto. La segunda sección va a ser primer nivel. ¿Sí? La tercera sección va a ser segundo nivel. Y la tercera sección va a ser o la cuarta sección va a ser el tercer nivel. Porque nuestro menú es de tres niveles. Ahora me explico. Es muy importante organizar tus estilos porque luego es complicadísimo mantenerlos. Y no entiendes que estás haciendo y sobre escribes estilos con otros. Es terrible. Los estilos generales van a ser los estilos que se van a aplicar a todos los niveles. No importa si estás en el primer, segundo o tercer nivel. Es algo general. Por ejemplo, un estilo general sería quitar todas estas viñetitas. Sería una tontería quitar las viñetas del primer nivel. Luego hacer un selector para el segundo nivel y quitar las viñetas. Y hacer un selector para el tercer nivel y quitar las viñetas. Sería realmente torpe. Entonces esos son los estilos generales. Los estilos para el primer nivel, es obvio, son los que se aplican solamente a los ítems. Los estilos del segundo nivel son los que se aplican solamente a los sub-ítems. Y los estilos del tercer nivel son solamente los que se aplican a los sub-sub-ítems. Perfecto. Entonces vayamos al punto. Como acabo de decir, vamos a quitarles a los UL la viñeta. Dice style, no. Perfecto. Pero por una buena práctica voy a decir que solamente para los que estén dentro de nav. ¿Sí? Porque si no, cuando esta página crezca y yo tenga un elemento UL que no es un menú, y donde yo si quiera que aparezcan las viñetas, no van a aparecer. Entonces, aquí me aseguro que solamente le estoy quitando las viñetas a los UL que estén dentro de nav. Es decir, que sean menús. Otra cosa que tengo que quitarle a los UL. ¿Ven el espaciado acá? Esa sangría que se da de un nivel al otro. Es un padding. Vamos a darle padding 0. Y listo. Ya los tengo todos en una misma columna. Perfecto. Otra cosa que voy a hacer es jugar con los elementos A. Nav A. Le voy a quitar ese text decoration. Sí, perfecto. Ahí estamos. Mucho, mucho, mucho mejor. Luego. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer por acá? Ya. Lo que voy a hacer ahora es ocultar todos los submenús. Y voy a trabajar solamente con el primer nivel aquí. Para que no me molesten los submenús, los voy a ocultar temporalmente. Temporalmente. Entonces, lo que voy a hacer por aquí es nav UL UL. Es decir, cualquier UL que esté dentro de otro. Obviamente son los submenús. Y le vamos a dar display no. Perfecto. Y me quedo solamente con el primer nivel. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Para estar seguros que voy a trabajar con el primer nivel, tengo que hacer lo siguiente. Nav mayor que UL. Este mayor que significa selector hijo. Es decir, solamente voy a seleccionar a los UL que sean hijos de nav. Por lo tanto, los que estén en el segundo y tercer nivel no van a ser seleccionados. Y dentro de estos UL, de este UL, voy a seleccionar a los UL. Pero también los UL que sean hijos de este UL. Para no coger a los UL del segundo o del tercer nivel. Y voy a decir que van a flotar. Flot left. Ahí está. Perfecto. Y eso es todo. Otra cosa que vamos a hacer es que nav UL. Recuerden. Eso significa hijo. Nav UL va a tener un background de 3, 3, 3. Listo. No se ve el background. ¿Por qué? Porque como los elementos li están flotados. O sea, los que contiene UL están flotados. Su contenido está flotado. Pero si dominan, pues, cómo funciona la propiedad float. Cuando yo floto elementos, su contenedor ya deja de contenerlo. Por lo tanto, UL, este UL no tiene altura. Lo que yo puedo hacer es darle un overflow hidden. Y ahora sí tiene altura. Ahora sí rodea a los elementos li. Pero tiene un problema esta propiedad para nuestro caso. No es que sea un problema en realidad, pero en nuestro caso. En este proyecto sí. Y es que overflow hidden oculta todo lo que esté fuera de la caja. Y los submenús van a estar fuera de la caja. Porque se van a salir por acá. Entonces no es la mejor idea. Lo que vamos a hacer aquí es darle un display table. Que va a hacer que también se muestren los elementos. Display table es una propiedad hermosa. Hermosa. Que lo que hace es que un elemento toma las dimensiones de su contenido. Fíjense cómo ha tomado las dimensiones del contenido. Acá termina el contenido. Hasta ahí se queda. De todas maneras, yo puedo hacer que tenga un win del 100%. Para que coja todo el ancho. ¿Puedo declararle una altura? Sí. Pero no se la voy a declarar aquí. Se la voy a declarar en los li. Pero yo quiero que esa altura sea para todos los elementos li. De cualquier nivel. Entonces no la voy a declarar por aquí. La voy a declarar por aquí arriba. De la siguiente manera. Nav. No. Acá. Porque antes están los li. Que los a están dentro de los li. Nav li. Line height. Line height. 3. Ahí está. Le estoy dando una altura de línea. Perfecto. Y ya que estamos en esto. Vamos a darle color. Y algunas cositas a los enlaces. Y también va a ser en los estilos generales. Porque yo quiero que se mantenga en los tres niveles. Entonces voy a darle acá color. DDD. Y voy a darle un display block. Display block. ¿Por qué? Porque quiero que ocupe todo el alto. Y un padding 0. No le doy padding vertical porque line height, esta propiedad de aquí, ya le da una altura. Entonces no necesito padding vertical. 0, 2.5m. Perfecto. Y ahí lo tengo. Y eso es para todos los niveles. Por eso pongo simplemente que se va a aplicar a todos los a que estén dentro de nav. No importa el nivel. Luego, para nav a hover. Voy a decir que el background debe ser un negro al 50%. Por eso le doy 0, 0, 0.5. Y ahí está. Perfecto. Por último, acá le voy a dar un transition para que el cambio no sea tan brusco. Y listo. Más bonito. Vamos a darle un 4. Perfecto. Listo. Ya tengo el primer nivel. Está bien bonito. Ya lo tengo. Y se acabó. Ahora vamos a trabajar con el segundo nivel. Miren, poquito código. No hay mucha cosa que hacer. Simplemente es organizarnos bien. Si yo no trabajara con esta organización, estaría sobreescribiendo cosas. Sobreescribiendo, sobreescribiendo. Por ejemplo, estaría declarando unos estilos para A en el primer nivel. Unos estilos para A en el segundo. Y sería una torpeza total. Bien, vamos al segundo nivel. Para trabajar el segundo nivel, lo que tengo que hacer es mostrarlo primero. Ya aquí. Y yo he hecho que todo UL dentro de otro UL no se muestre. Voy a añadir un UL más para que se oculte el del tercer nivel, pero el del segundo sí se muestre. ¿Se entendió, no? Solamente los UL, solamente el UL que está dentro de un L, de otro UL y esto dentro de otro UL no se va a mostrar. Es decir, el tercer nivel es el que no se va a mostrar. Con esto ahora sí se muestra el segundo nivel. Y lo que vemos acá es una cosa súper, súper, súper curiosa. Y es que el UL de primer nivel envuelve incluso el segundo. Miren, ¿ven la altura? Es mucho más alto. Ya no tiene 3 rem de altura como hace un momento. Hay una manera de solucionar esto. Y es dándole Position Absolute al segundo nivel para que se salga de la maquetación. Todo elemento con Position Absolute se sale de la maquetación por completo. No interfiere en la maquetación y tú lo puedes poner donde te dé la gana. Esa es la ventaja. Pero, para que un Position Absolute tú lo puedas manejar con libertad respecto a su contenedor, tienes que darle a su contenedor Position Relative. Quizás hagamos un video de posicionamiento en su momento, pero por ahora vamos a manejarlo así directamente porque es muy extenso explicar esto de Position. Entonces, pensemos. Los UL están dentro de un LID. Todos los UL están dentro de un LID. Todos los UL de segundo nivel para adelante, obviamente, ¿no? Fíjense. Están siempre dentro de un LID. Entonces, el contenedor, el contenedor de los submenús siempre es un LID. Entonces, vamos a darle Position Relative. Y le damos en los estilos generales. No en el primer ni segundo nivel. En los generales. Porque para el segundo nivel es lo mismo y para el tercer nivel es lo mismo. ¿Sí? Eso que quede súper claro. De la misma manera, un UL dentro de un LID. Estos son los de... los de... segundo y tercer nivel. Solamente los de segundo. Y tercer nivel está dentro de un LID. El de primer nivel no. El de primer nivel está dentro del NAB. Van a tener un Position Absolute. Y miren cómo con eso ya se salió de la maquetación el segundo nivel y todo ya va tomando forma. Lo único que tendría que hacer acá... Lo único que tendría que hacer acá en segundo nivel es decir que... es decir que... es decir que NOW UL... no... LID Tengo un Background de 2, 2, 2. ¿Por qué LID? LID que esté dentro de otro LID. Eso sucede solamente... para los de segundo y tercer nivel. Entonces, esto se va a heredar en el tercer nivel. Por lo tanto, ya no necesito en el tercer nivel declarar el Background del LID. Y fíjense. Fíjense. Qué bonito. Perfecto. Y ya está. Ahora vamos a trabajar con el tercer nivel. Fíjense. Fíjense que en el segundo nivel solamente hay una línea. Claro, uno lo divide por orden en tres líneas. Pero es una línea de código. Si tú pensabas que había mucha línea de código no hay una sola línea de código en el segundo nivel. Impresionante. Y en el primer nivel... Bueno, poquitas líneas también. Vámonos al tercer nivel. Vamos a hacerlo aparecer. Para eso voy a comentar esto. Y listo. Ahí aparece. Hay algo que tengo que explicar sobre el Position. Y que nos va a ayudar a posicionar correctamente el... el tercer nivel de este menú. Cuando tenemos un Position Absolute nosotros lo podemos mover respecto a su padre, a su contenedor. con cualquiera de los cuatro ejes. Top, arriba, botón, abajo, left, izquierda, right, derecha. Lo podemos mover respecto a su padre. Hagamos una prueba. Miren. En el segundo nivel... Nav, Lee... Vamos a escoger solamente el segundo nivel. Debe ser así. Ya. Este es el segundo nivel. Veamos si estoy bien. UL directamente hijo de... de Nav. Los Lee directamente hijos del UL y los UL directamente hijos de este Lee. Claro, porque si yo le quito acá me va a agarrar el segundo y el tercer nivel. Si yo le quito aquí esto me va a agarrar también los otros niveles. Sí, pues este es el segundo nivel. Vamos a decir que ya todo lo sube dentro del ítem en posición absoluta. Entonces lo único que voy a hacer es darle top. Vamos a darle top de 200%. ¿Qué está pasando? Al darle top de 200% toma como referencia la parte superior de su padre. Su padre es el ítem 2. Acuérdense. Eso es muy importante que lo comprendan. El 100% de altura es la altura del padre. No sé si se entiende pero al darle yo top 200% le estoy diciendo coge la altura de tu padre ese es el 100% y multiplícala por 2 porque es 200% y ahí te posicionas. O sea, empiezo de acá 100, 200. Ahí se posiciona. Y si no me creen fíjense qué pasa si yo pongo 100. se posiciona justo justo donde termina el padre. ¿Y qué pasa si pongo 0? Se va a superponer en la parte superior. Miren. ¿Se dan cuenta? Se superpuso justo en la parte superior. Entonces yo le voy a dar 100% por esa seguridad. ¿Listo? ¿Y para qué explicaba esto? Porque si usamos el mismo principio pero ya no en top sino en left o right es decir en el horizontal es el mismo principio. Coge la medida de tu padre y con respecto a esa medida te vas a mover. Entonces en el tercer nivel lo que tenemos que hacer es lo siguiente now huele 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 acá yo no me preocupo de los hijos porque este es el último nivel y vamos a decir que va a tener un left del 100%. Miren. ¿Eh? Se puso por acá. Interesante. Interesante. Pero hay otra cosa curiosa si se fijan el sub-sub-item es hijo del sub-item 3 pero acá parece que fuera hijo del sub-item 4 ¿Por qué? Porque esté le dando el top 100 de arriba es decir se está empujando de su padre 100%. Entonces a él sí le vamos a dar top de 0. Me faltó el punticoma ahí está. Top de 0 y ahora sí está el nivel. Vamos a darle aquí un width de 200px para que no se vea así tan feo y miren qué interesante cómo se ve ya bastante bonito esto. ¿Sí? Y ya lo tenemos. Ya está. Lo único que hay que hacer aquí es un jueguito interesante para que aparezcan los sub-menús en hover. Eso lo habíamos puesto por acá. Vamos a decir que todo menú que esté dentro de un lead va a tener un display none y luego cuando el lead esté en hover todos los ul que estén dentro de ese lead que está en hover van a tener un display block. Yo me posiciono en ítem 2 y aparecen todos los sub-items. Pero aparece incluso el tercer nivel que no debería aparecer. El tercer nivel debería aparecer solamente cuando me posicione en sub-item 3. No debería aparecer el tercer nivel. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente jugar con los electores hijos y decir que solamente cuando un lead esté en hover se muestre pero el ul que sea hijo de ese lead. Nada más. Veamos. Y ahora sí. ¿Ven? Ahora sí se muestra. Y con eso ya está. Con eso ya lo tenemos. Sin embargo ya que es donde quiero apuntar sin embargo esto es lo más clásico del universo. Todo el mundo te pone display none y en hover display block. Es lo más clásico y para mí es aburrido. No me gusta. Lo que vamos a hacer es darle algunos efectos muy interesantes. Entonces vamos a quitar esta tontería de por acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? vamos a quitar esto que se muestren nada más los ítems y lo que vamos a decir es lo siguiente que los lead dentro de nav van a tener lo siguiente no a partir del segundo nivel a partir del segundo nivel esos de aquí van a tener un max height de cero ¿sí? y un overflow hidden ¿qué estoy haciendo? ocultándolo por completo estoy diciendo que su altura máxima va a ser cero y le estoy dando un overflow hidden que como saben oculta todo lo que salga del tamaño de las dimensiones del contenedor entonces si el max height es cero va a tener cero de altura y con el overflow hidden todo lo que esté fuera de ese cero es decir todo no se va a ver es otra manera de ocultar de ocultar los submenús sin display none y display block a mi me parece muy aburrido listo ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente que cuando un vamos a poner por acá cuando un nav cuando un li está en hover el li hijo o descendiente mejor dicho el li descendiente va a tener un max height auto y overflow visible claro para que se vea si no no se va a ver no un max height de 500px ahorita les explico porque ahora si ahí está apareció ya está esto para que sea solamente el nivel siguiente y no los no los este descendientes ahí está y ahí está perfecto y el que menos dirá y no cuál es el chiste de hacer eso si el resultado es el mismo que display block y display none ahorita lo van a ver primero explico algo yo le he dado un max height 0 y luego le he dado un max height 500 500px 500px puedo darle un max height de 1000 no estoy jugando con el con el height directamente sino con el máximo le puedo dar 1000 2000 5000 da lo mismo ¿por qué? porque yo quiero generar una animación y esa animación no ocurre con height sino con max height nada más ¿sí? entonces eso es lo que estoy haciendo el máximo es 1000 pero no va a llegar a 1000 aquí va a morir solamente le estoy diciendo el máximo o sea en el caso más extremo llegarás a 1000 pero no se va a pasar entonces no hay ningún problema en ese lado ¿y todo esto para qué? porque yo quiero crear una transición muy bonita que vamos a ponerla por acá por acá transition 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 all 4s y veamos ¿ven? como aparece ¿se dan cuenta? muy bonito vamos a darle un poquito más de tiempo para que se vea mejor perfecto que bonito y listo el tercer nivel obviamente hereda estas propiedades de aquí no hay ningún problema y listo 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 ya está con efectos bonitos miren como se abre si quieren le dan un poquito más por acá no pasa nada para que se vea más bonito ahí se abre entonces no es ese display non display block tosco que aparece y desaparece así de golpe de manera tosca tiene una animación suave bien bonita lo podemos hacer también con jQuery no con un slide pero con CSS nos basta fíjense ahora lo que vamos a hacer en realidad esto ya está pero quiero optimizar algunas cositas porque realmente hacer esto de aquí esto de acá por ejemplo es un poco exagerado sí de verdad es un poquito exagerado entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente al primer nivel le vamos a dar class menu para poder identificar al primer nivel y no estar haciendo nav hijo ul por ejemplo acá acá ya no necesitamos esto acá simplemente le ponemos menú acá se me movió esto porque LiveStyle no recarga HTML lo recargo ¿qué pasa por acá? guardo ¿qué pasó acá? ah pues aquí falta el igual ya está igual aquí aquí simplemente le doy menú si está funcionando LiveStyle ¿ven? listo aquí lo que puedo hacer vamos a intentar optimizar el código usando esta clase nav ul bueno esto está bien navly esto está bien navly ul acá podríamos reducirlo simplemente poniendo menú ul ¿qué pasó? son locuras de 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 no no son cosas del CSS está volviéndose medio loco creo que voy a pasar a a otra aplicación ya acá puedo poner punto menú nada más ¿sí? ¿se fijan? acá está bien acá también está muy bien incluso acá puedo poner punto menú pero bueno ¿dónde más puedo aprovechar eso? aquí por ejemplo punto menú aquí también y creo que con eso estamos sí con eso hemos mejorado bastante simplemente reemplazado punto menú por todos los ul dentro de nav incluso cuando eran hijos directos y listo ahí está nuestro efecto bien simpático y con eso hemos terminado espero que este video les haya sido útil me ha costado no tanto hacerlo porque uno lo hace sino explicarlo habían algunos conceptos que me se me trababan de cómo explicarlos para que me entiendan fácilmente pero ahí es el resultado espero que les guste en un siguiente video ya les dije vamos a llevar llevar este menú a otro nivel dándole algo de comportamiento con jQuery y en un tercer video lo vamos a hacer responsive así que nos vemos el próximo video compartan este video en las redes sociales compartanlo con sus amigos si no están suscritos suscríbanse porque estamos subiendo videos con bastante frecuencia no puedo decir cuándo porque realmente el trabajo no me da tiempo le robo tiempo al tiempo pero de todas maneras estamos subiendo videos con bastante bastante frecuencia sobre diseño y desarrollo web y algunas otras cositas de tecnología nos vemos en el siguiente video que 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 nos vemos en el siguiente video